Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hoy es lunes 6 de julio de 2020 Gracias por acompañarnos en esta edición Del noticiero Voces en Libertad Lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de Nicaragua Siempre invitarles a ustedes que pueden ingresar A nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Y también visitar nuestras redes sociales Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram Y en nuestro canal de Youtube De inmediato demos inicio con las informaciones Que han preparado nuestros medios aliados En Nicaragua la curva de contagio del coronavirus Sigue en ascenso Así lo demuestra el Observatorio Ciudadano Veamos el reporte que ha preparado Confidencial El Independiente Observatorio Ciudadano Elevó a 2087 las muertes asociadas al COVID-19 Y a 7.402 los casos sospechosos en 134 municipios del país Siendo Managua, Matagalpa y Masaya Los departamentos con más casos registrados En el periodo del 25 de junio al 1 de julio Hubo 540 nuevos casos sospechosos Lo que representa un aumento del 8% En comparación con el informe anterior del reporte independiente La cifra dista considerablemente de los reportes del MinSA Que informan de 83 fallecidos Y 2.519 casos confirmados En los últimos años las mujeres en Nicaragua Han demandado espacios y libertad en diferentes organismos Veamos este reporte que ha preparado Nicaragua Investiga Donde refleja cómo inició la mujer a realizar el derecho al voto Veamos Hay algunas cosas que damos por sentadas Porque son derechos que se adquieren al nacer Pero para las mujeres Algunos de estos derechos llegaron tarde Como el derecho al voto Que en Nicaragua se aprobó en 1955 Es decir, hace apenas 65 años En el resto del mundo Los movimientos sufragistas habían logrado el voto femenino Entre 1869 y 1918 Aunque ciertamente Nicaragua no fue el último país En aprobar este derecho Incluso hay países considerados más desarrollados Como Suiza Donde esto se logró hasta en 1971 Todo empezó en el mundo con los primeros movimientos feministas Que se quejaron de la declaración del derecho del hombre y del ciudadano Porque las excluía Hubo protestas que causaron enormes escándalos sociales Por ver a las mujeres fuera del espacio que tradicionalmente se les había asignado El hogar Donde las únicas tareas donde se les aprobaba Era las labores domésticas y las tareas de crianza Mientras en muchos países del mundo Las mujeres ya habían conquistado el derecho a votar En Nicaragua la situación seguía siendo difícil para el género No podían administrar sus propios bienes Y debían tener autorización de sus esposos o padres Para poder estudiar Mientras algunas carreras estaban prohibidas para ellas Fue durante el gobierno de José Santos Zelaya Que se eliminaron algunas de estas prohibiciones Sin embargo el derecho a votar Siguió siendo censurado para las mujeres A inicios del siglo XVIII El Partido Liberal y el Partido Conservador Se disputaban el poder en Nicaragua Como el liberalismo promulgaba ser de pensamiento libre Y de ideas abiertas Se mostraba a favor del voto femenino Pero no fue sino una estrategia de campaña por muchos años No fue sino hasta 1939 Cuando la profesora Josefa Toledo de Aguerri Considerada la primera feminista de Nicaragua Presentó una petición ante el Congreso Que esta idea tomó más fuerza Toledo de Aguerri solicitaba Que las mujeres tuvieran los mismos derechos Y oportunidades que los hombres Sus peticiones iban más allá del derecho a votar En ese momento fue todo un escándalo social Josefa Toledo pedía inclusión En el derecho a la educación Al trabajo Y por supuesto al voto Por entonces la acusaron De tener pensamientos demasiado atrevidos Las peticiones de la profesora Josefa Toledo de Aguerri Solo tuvieron respuesta 16 años más tarde Y tras superar enormes conflictos Entre quienes pensaban que esta petición Era socialmente reprochable Y entre quienes creían que las mujeres Tenían derecho a elegir y ser electas Fue así que el 20 de abril de 1955 Se aprobó oficialmente a través de la Asamblea Nacional El derecho al voto para las mujeres Las elecciones en las que las mujeres votarían Por primera vez en Nicaragua Fueron poco comunes Meses antes El 21 de septiembre de 1956 Rigoberto López Pérez Acabó con la vida de Anastasio Somoza García Fue bajo un estado de represión Y de persecución contra opositores Nunca antes visto Que en ese momento Se organizaron las elecciones Por primera vez Las mujeres ejercieron su derecho al voto El 3 de febrero de 1957 Así que es posible Que su mamá o su abuelita Hayan sido las primeras En estrenar ese derecho en nuestro país Y fue 33 años después De ese hecho histórico Que por primera vez Llegó a la presidencia de la república Una mujer Violeta Barrios de Chamorro No llegó en un escenario favorable Acabábamos de vivir Una década de cruenta guerra Y el país se encontraba Arrasado Económicamente Aunque hoy es más común Ver a las mujeres En la vida política Lo cierto Es que sigue siendo difícil Para ellas Acceder a estos espacios Para muchas La lucha continúa Aunque ciertamente El camino recorrido Ha sido importante El obispo de Matagalpa Monseñor Rolando José Álvarez Lagos Expone cinco principios éticos Que deberían tomar en cuenta Los futuros líderes políticos Del país Veamos el reporte Que ha preparado La diócesis de Matagalpa He pensado entonces En cinco principios éticos Para un auténtico liderazgo Primero Respeto a la persona Y su dignidad humana Segundo Respeto a las ideas Y propuestas De los demás A las diferencias Tercero Respeto al derecho Que tienen los demás A su buena fama Cuarto Respeto a la libre Y responsable Decisión De los otros Quinto Respeto a los propios Procesos personales Grupales Y asociativos Evitando las descalificaciones Los señalamientos Y las falsas Acusaciones Solo Un líder Que tiene Espíritu De pequeñez Podría entrar En esta ética En esta ocasión Nos trasladamos Hasta Jalapa En este reportaje Vamos a observar De que forma Ha afectado Al medio ambiente La minería En un reportaje Que ha preparado Nuestro corresponsal Los campesinos De los departamentos De Estelí, Madriz Y Nueva Segovia Están inmersos En una febril actividad Dentro de sus milpas Pese al acecho De la pandemia Del COVID-19 Como se sabe El invierno Arrancó copioso Y esparce las lluvias De manera regular Por todos los campos De la región Y el valle De Teotecacinte En el municipio De Jalapa Nueva Segovia En el trópico húmedo Se luce con sus llanos Totalmente alfombrados De color verde Por el maíz El frijol Y el arroz Sembradíos Que están En pleno desarrollo Contamos con buen invierno Cosa que el año pasado No lo tuvimos Verdad Este año ha sido Un invierno Copioso Copioso Como ninguno Es que el año pasado No llovió como ahora Este invierno Ha sido buenísimo También crecen frondosas Las milpas En Santa María Telpaneca Y Totogalpa Tres de los municipios Que pertenecen Al corredor seco De las Segovias Estos territorios Han sido impactados Por recurrentes sequías En los últimos 10 años En la comarca De Amucallán En el municipio De Telpaneca Una veintena De mujeres Después de terminar Las labores domésticas Toman las herramientas Agrícolas Y se van a sus parcelas Para cultivar El maíz Y frijol Este año Ha caído Bastante lluvia Los cultivos Por el momento Están en crianza Pero van con Un follaje bonito Jalapa Con la simbra anual De más de 5 mil manzanas Es el mayor productor De maíz En las Segovias Con rendimientos superiores A los 60 quintales Por manzana Otras 5 mil manzanas Están cubiertas De frijol Rubro que tomó auge Debido a los altos Precios alcanzados Actualmente En el mercado Álvarez dijo Que por las proporciones Productivas Del valle de Jalapa Muchos se ven obligados A trabajar Con financiamiento bancario Por el considerable Uso de insumos Y semillas híbridas Lo cual eleva Los costos A 1.300 dólares Por mazana En el maíz A pesar de las dificultades Económicas Que afrontan Los productores Asumirán el desafío De levantar Una buena cosecha En estos tiempos De pandemia Para Voces en Libertad Leóncio Banegas Jalapa Nueva Segovia Mario Hanon Es el principal candidato A la presidencia De la empresa privada COSEP Y el que podría Reemplazar A José Adán Aguerri Veamos esta entrevista Que ha preparado Mesa Redonda Para los empresarios De nuestro país Que ha sufrido Mucho Recientemente Y su economía Se ha visto Bien perjudicada Entonces Lo medité Y al final Dije Voy a postularme Que fue lo que hice El miércoles pasado Hace apenas dos días Y me postulé Todavía falta Que mi cámara U otra cámara Confirme esa postulación De acuerdo a los estatutos Pero En buen nicaragüense Ya me tiré Al agua Por mi Por mi amor A la libre empresa Y por mi amor A Nicaragua Tu cámara es Anifoda Que son La asociación Nicaragüense Formuladores Y distribuidores De agroquímicos ¿Por qué Estás haciendo esto? El por qué Es básicamente Las causas Que no me motivaban A considerarlo Tenía Yo me miraba En una causa Siempre empresarial El año pasado Me tocó Comenzar A Expander Mi siembra Rosera Y me dio Una gran satisfacción La expansión De esa siembra Rosera Porque Significó Generar mucho Empleo Imaginémonos Nicaragua La curva Del desempleo Ha venido en ascenso Desde abril 2018 Hasta hoy Y de pronto Me vi Como uno De muy pocos Empresarios Que ahorita Me tocó Contratar Una 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 cantidad De personas Y que alegre Pues que fue en la zona rural El campo Y entonces yo dije Este es un noble ideal Generar empleo Pero la agenda Cosep El reto de Cosep El reto De agarrar a Cosep Y llevarlo Hacia el futuro Es Una Un noble propósito De devolver A la sociedad Las bendiciones Que he recibido La Organización Mundial De la Salud Ha desaprobado En varias ocasiones El uso De la hidroxicloroquina Como medio Para combatir El COVID-19 Sin embargo El gobierno De Daniel Ortega Le lleva a la contraria Veamos el reporte Que ha preparado Despacho 505 La Organización Mundial De la Salud Decidió suspender Los ensayos clínicos Con hidroxicloroquina Tras haberlos reanudado Hace un par de semanas Los resultados Provisionales Del ensayo Muestran que La hidroxicloroquina Produce poca O ninguna reducción De la mortalidad De los pacientes Hospitalizados Con COVID-19 Cuando se compara Con los cuidados Estándar Informó la institución Sanitaria mundial El anuncio De la OMS Se dio el mismo día Que en Nicaragua El régimen De Daniel Ortega Anunció que aplicaría El fármaco En pacientes Con coronavirus Tras recibir Un lote De 170 mil Tabletas De este medicamento Donadas por la India Pese a que Ya ha dejado De usarse Desde junio pasado En países Como España Estados Unidos O Reino Unido La OMS Ha dicho Que el medicamento No ayudaba A los pacientes Contagiados Los medios Oficialistas Citaron al embajador De la India Upensi Rawat Quien informó Que Nicaragua Recibió el primer Cargamento Y que próximamente Llegarán otros Cargamentos médicos De esta forma Llegamos al final Del noticiero Voces en Libertad Lugar donde convergen Más de 70 periodistas Y medios independientes De toda Nicaragua Les invito A que ingresen A nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Y también En nuestras redes sociales Nos encuentran Facebook, Twitter, Instagram Y en el canal De YouTube También les pido Que tomen Las medidas pertinentes Para que eviten El contagio Del COVID-19 Entre ellas Lavado constante De nuestras manos La utilización de mascarillas Y distanciamiento social Nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Una Nicaragua En paz, justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz